Ahorita concentrarnos en el próximo partido que es un rival complicado, pero se han hecho buenos partidos fuera de casa y tenemos que ir a proponer, a traernos los tres puntos que dejamos ir aquí en casa. Es un equipo que se hace fuerte en su cancha, que tiene gente peligrosa delante y como te decía, hay que trabajar ahorita, tenemos una semana larga que nos va a servir mucho para trabajar lo físico y lo mental. Es un entrenador con mucha experiencia que sabe lo que se está jugando y yo creo que a nosotros no nos corresponde estar hablando de ello. Desde el momento que llegué, creo que con Canales lo competimos de la mejor manera y lo más sano posible. Ahora con Villa que también llegó y anda muy bien, va a ser más competitivo todavía. Todavía me falta ritmo, obviamente, porque estuve dos meses casi parado y ahora estos dos partidos me sirven mucho para empezar nuevamente y estoy contento. Las ganas siempre están, pero el trabajo físico y el trabajo técnico de un arquero es totalmente diferente a un jugador, pero bueno, obviamente que si tengo que estar a las órdenes lo voy a estar. Estoy consciente de que capaz me falte un poco, pero las ganas siempre van a estar y eso es lo que prevalece siempre.